El momento que sé que no estás aquí Quiero pasarte mejor otra vez And you come to me On a summer breeze Keep me warm with your love And then you slowly breathe And it's me, you need a show How deep is your love How deep is your love Te digo que quiero saber How deep is your love Que yo sin ti me puedo morir Girl, I love you Girl, I love you so I believe in you You know the door to my bed is so You're the light in my deepest darkest hour You're my savior when I'm lost Tienes que entender que te quiero a ti Sabes que es la verdad, no lo niegues más And it's me, you need a show How deep is your love Te digo que quiero saber How deep is your love Que yo sin ti me puedo morir Girl, I love you You know I love you so Tienes que entender que te quiero a ti Sabes que es la verdad, no lo niegues más And it's me, you need a show How deep is your love Oye mami It's me Freddy Muñoz How deep is your love Te digo que quiero saber How deep is your love Que yo sin ti me puedo morir Girl, I love you How deep is your love Te digo que quiero saber How deep is your love Que yo sin ti me puedo morir Girl, I love you You know I love you so Girl, I love you